Ok, vamos con el tutorial de la canción Del solo de la canción de Sobrenatural Yo estoy con esos efectos Tengo un overdrive, casi al máximo el drive Y juntamente con esto estoy utilizando el Mover 006 Que es mi preamp con el modo de alta ganancia Y de delay estoy utilizando el Giga Delay de Boss A 327 microsegundos Y con un tipo de efecto como de modulación Y está encorchado con puntillo Y así es como está saltando Es lo que suena todo junto Ahora para el solo vamos a tratar de tocar sin delay Porque para que sea más fácil aprender La primera parte de esto es un bend en el traste número 12 Hacemos esto No es un bend de un tono Sino es de medio tono Tocamos otra vez y bajamos Caemos al traste número 10 Después con el dedo número 3 en la cuerda número 1 Desde el 10 hasta el 12 Entonces Y subimos al acuerda número 2 Traste número 7 8 perdón Dos golpes ahí Ahora hacemos palm mute con la mano derecha Hacemos el traste número 7 7 Y después nos vamos en la cuerda número 2 Al traste número 8 Otra vez al 7 de la tercera cuerda Después nos vamos a la cuerda número 2 El 10 Y de ahí resbalamos hasta el 12 Y volvemos Estoy haciéndole con el dedo meñique Es bueno tratar de ocupar este tipo de... Al rato que tú sales para arriba es como un slide hacia arriba Al rato que tú le sacas el dedo meñique desde el 12 hasta el 10 Al rato que justo haces el slide Golpeas la cuerda con la vitela Después caemos aquí en la cuerda 2 En el traste número 8 Dos veces Ahí vamos Cuerda número 3 Traste número 7 Y es la siguiente frase Entonces Cuerda número 3 Traste número 7 Que ya dijimos Cuerda número 2 Traste número 8 Esa misma cuerda Traste número 10 Traste número 12 Y en la misma cuerda 2 Pero ahora en el 7 Saltamos a la cuerda 3 Hacemos el 9 Y el 7 Aquí hacemos como un pull off De lo que estoy aquí En la cuerda número 3 Traste número 9 Jalo con la Con el dedo número 3 Para que me ahorre un poco Ahora hacemos una parte rápida Que es Esta primera parte Hay que hacerlo con palm mute O sea La palma de la mano sobre las cuerdas Algo así Algo así tiene que sonar Entonces serían Esta figurita es mi Mi menor Sería cuerda número 3 Traste número 7 9 Cuerda número 2 Traste número 8 Cuerda número 1 Traste número 7 Y 10 Y 10 Y caemos acá A la primera cuerda Traste número 14 Esto hay que hacerlo con armónico Entonces si tienes un poquito más de práctica Le puedes sacar el armónico Con la vitela y el dedo Con un poquito más de distorsión Para que grite Después aquí hacemos un bend Sería Aquí hacemos un bend de medio tono Así mismo Hacemos un pull off hasta el 12 La misma primera cuerda Y nos vamos directito Hasta el traste número Hasta el 19 De ahí descansamos En la cuerda número 2 Traste número 17 Dos veces De ahí terminamos con Estas dos frasecitas Sería Dedo número 1 En cuerda número 2 Traste número 12 Después cuerda número 1 Traste número 12 Así mismo Lo hacemos con el mismo índice Después nos caemos aquí Al 14 En la cuerda número 1 De ahí con el dedo meñique Vamos a la misma cuerda Número 1 Traste número 15 Con el dedo número 3 A la cuerda número 2 Traste número 15 Y ahí está la primera figura De ahí nos vamos acá arriba A la cuerda número 2 Traste número 10 Para la siguiente figura Sería cuerda número 2 Traste número 10 Cuerda número 1 Traste número 10 Cuerda número 1 Traste número 12 Cuerda número 1 Traste número 14 Terminamos aquí en el Cuerda número 2 Traste número 10 Y la última parte Cuerda número 1 Traste número 10 Así mismo Pero con el dedo índice Como está ahí En la 2 Podemos hacer lo que caiga Y nos ayude presionando De ahí hacemos cuerda número 1 Traste número 12 Con el dedo número 3 Con el 1 La hacemos en la cuerda número 1 Traste número 10 Y arriba en la cuerda número 2 Traste número 10 Cuerda número 1 Traste número 10 De ahí cuerda número 1 Traste número 14 Volvemos al 10 Subimos a la cuerda número 2 Traste número 10 Y después nos vamos a la cuerda número 1 Traste número 15 Volvemos al índice que está ahí Haciendo de base En el traste número 10 Subimos a la cuerda 2 En el traste 10 Ahí mismo Y de ahí hacemos un slide Hasta el traste número 17 Y hacemos un bend Y eso sería todo